Chivas está de 10 De 10 fechas sin conocer lo que es ganar en la liga De solo un triunfo en sus últimos 10 partidos en el OVNI Live De casi 10 meses sin conocer la victoria en calidad de visitante Si, Chivas, el equipo más popular de México es el sotanero general Dueño de la segunda peor ofensiva y la tercera defensiva más goleada del certamen Luego de la derrota de 3-1 ante Pachuca del domingo Debo estar solucionando lo que no estamos haciendo bien Entonces no se trata de separarnos de que quién y quién No, estamos juntos y completitos en lo que estamos haciendo en este momento Lo peor, que el Chiverío cada vez está más hundido en la zona del descenso Situación que se agravará en cuanto el presente torneo pase a contabilizarse en sus estadísticas Algo que los sumirá aún más en la lucha por no descender La culpa, dicen los aficionados en Guadalajara, es todita de Jorge Vergara Pero ¿y los jugadores y los técnicos? Chivas lleva dos estrategas en la apertura 2013 Benjamín Galindo que ganó un juego, perdió tres y empató uno Y el actual, Juan Carlos Ortega, que suma cuatro descalabros, cuatro empates Y aún busca el significado de la palabra triunfo ¿Y los jugadores? Ahí pasa de todo Luis Ernesto Michel, otrora salvador rojiblanco, está totalmente contagiado del mal momento de su equipo Reynoso se empeña en ser cada vez peor central Marco Fabián vive la vida loca y se queja de los abucheos de los seguidores Y entre todos sus delanteros, de Nigri, Zabá y Fierro acumulan dos tantos en 13 juegos Si acaso, el único que alcanza a salvarse es Rafael Márquez y sus cinco tantos del torneo Y por si fuera poco, Ortega, su técnico, acepta que a sus tristes chivas Con todo y los millones de Vergara, no les alcanza para más